El hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable de mentir sobre su consumo de drogas para comprar ilegalmente un arma en el año 2018. Un jurado de Delaware lo declaró culpable de tres cargos, lo que convirtió a Hunter Biden en el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio y en funciones en ser juzgado por un delito.